¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Arranquemos hablando del Mundial de 2026. Sí, es en el que México va a ser sede junto con Estados Unidos y Canadá. Y es que resulta que el próximo 16 de junio, es decir, ya estamos a prácticamente nada de que esto suceda, menos de un mes se anunciarán de manera definitiva los estadios que serán sedes para esta Copa Mundialista. Ahora, ojalá todas las sedes de México sean escogidas sin mayor problema y podamos ya empezar a saber cómo se distribuirán los partidos. Empecemos hablando primero que nada acerca de lo que fue la semifinal del día de ayer. Ayer se enfrentaron América y Pachuca allá en el Estadio Azteca. Lo advertía Almada, lejos de pesarles, lejos de costarles. Iba a ser una motivación estar en tan espectacular estadio. A final de cuentas, terminaron uno por uno. Primero anotaría la América y más adelante empataría Pachuca por la vía del penal. Un penal que a muchísimos llamó la atención y para muchos, bueno, pues no tenía que haber sido señalado. Sin embargo, bueno, el mal arbitraje es algo que hemos traído desde hace ya un rato. En este caso tampoco es así como que se lo hayan regalado al Pachuca. Existían razones suficientes para poder ser considerado así, pero la verdad es que sí fue muy exigente por parte del árbitro. Vámonos ahora sí a hablar acerca de las reacciones de los directores técnicos. Y es que Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas del América, habló sobre lo que será el próximo domingo y dijo que ellos saben, él está seguro, de que saldrán a ganar en la cancha de los Tuzos. Tienen las herramientas suficientes, son un equipo que se impuso el día de ayer, sobre todo en la primera parte y por eso mismo es que cree que yendo al estadio Hidalgo pueden conseguir un muy buen resultado. Por el otro lado, vámonos a hablar sobre Guillermo Almada. Y es que dice que no se pueden confiar a pesar de que van a jugar en casa, no tendrían que dejar de concentrarse en que el resultado tiene que salir a su favor. Cosa que no es nada sencilla, porque de verdad el América está haciendo el esfuerzo por llevarse el resultado. Guillermo Almada se ha caracterizado por hacer de la casa de sus equipos una fortaleza. Vamos a ver si ahora lo consiguen realizar de esta manera y si el próximo domingo Pachuca consigue pasar a la final. Félix Torres es uno de los jugadores de Santos que más han llamado la atención en los últimos torneos y ahora habla sobre lo que ha sido esta experiencia en La Laguna destacando que desde que llegó han mejorado muchísimas cosas en su fútbol. Incluso habló sobre el proyecto con Almada y dijo que él le ayudó muchísimo a mejorar su fútbol aéreo donde todavía no se siente tan bien, pero es que destaca que cuando llegó aquí al fútbol mexicano saltaba muy bien pero calculaba muy mal los tiempos y eso poco a poco lo fue corrigiendo hasta que en este momento todavía no se siente 100% satisfecho con cómo lo hace por el aire, pero sí que es cierto que considera que ha mejorado. Por otro lado, también destacó que su llegada a México ha ayudado en su carrera y que en este momento él se siente cómodo dentro de las filas de La Laguna. La máquina celeste de Cruz Azul todavía no tiene claro quién será su nuevo director técnico lo que sabemos en este instante es que Juan Reynoso no seguirá al frente ya fue anunciado de manera oficial, pero lo que sí también empieza ya a sonar es que jugadores se irán del conjunto. Hasta este momento Rafael Vaca y Pablo Aguilar son la opción número uno para salir del conjunto las razones son diferentes, la ruptura de Rafael Vaca con la afición es muy grande el jugador no se siente cómodo, la directiva tampoco se siente a gusto con la separación que hay en este momento entre afición y jugador y por eso es que no verían con malos ojos dejarlo salir a pesar de que todavía le restan seis meses de contrato y por el otro lado, por el lado de Pablo Aguilar, ya sabíamos que el jugador se iría renovó con la intención de seguir trabajando de la mano de Juan Reynoso pero él lo tenía clarísimo, el 30 de junio era muy probable que regresara a Paraguay y al parecer eso es lo que sucederá, terminará su contrato con Cruz Azul y se irá directo a su país para continuar allá su carrera donde incluso podría convertirse muy pronto en directivo. A pesar de todo lo que sonó alrededor de las chivas a pesar de todo lo que sonó respecto a quién será el director técnico al parecer en este momento y tras estar buscando, tras acercarse por ejemplo al Tuca Ferretti y algunos otros directores técnicos han decidido de inicio que Ricardo Cadena sea quien se quede y ya no tiene que ver directamente con toda la directiva sino con algo que lanza la familia Vergara le gusta lo que está haciendo el director técnico con el equipo y por eso es que estaría quedándose al frente les parece que ha recuperado la identidad de la institución y esto es algo que ya necesitaba acomodiar al lugar el Guadalajara porque más allá de los resultados, más allá de quedar descalificados en los cuartos de final son un equipo que poco a poco se fue viendo mejor desde la llegada de Ricardo. Como bien sabes, y bueno por si no lo sabes te lo cuento cuando se están jugando las semifinales del fútbol varonil se empieza a jugar también la final del fútbol femenil así ha sucedido en varios torneos y así es como pasa en este momento cuando hoy por la noche se enfrenta en Pachuca contra Chivas los dos equipos tienen muchísimo por delante han conseguido respectivamente eliminar a cada uno de los regios por fin vamos a tener una final que no sea regia después de muchísimo tiempo Chivas tiene la posibilidad de volver a campeonar unas Chivas que lograron sobreponerse a la pérdida que habían tenido en la semifinal de ida y bueno con un empate en el global consiguen meterse en la final Pachuca por su lado anotó tres goles y por lo tanto dejó fuera a rayadas la verdad es que la liga femenil está por muy buen camino el potencial de las jugadoras es alto yo te recomiendo que lo veas hoy a las 9 de la noche a través de Fox Sports la vuelta será el día lunes cuando ahora sí ya conoceremos a las campeonas definitivas a las 8 y 5 igualito en Fox Sports y ya para terminar vámonos a hablar acerca de la selección mexicana de fútbol empezando con la noticia del Chucky Lozano que quizá ya sabías y es que ayer fue intervenido por el problema que traía en el hombro derecho desde que estuvo con selección mexicana y salió lesionado no había terminado de recuperarse y ayer lo operaron salió con 100% de éxito se espera que en los siguientes meses termine de rehabilitarse sin mayor problema y pueda estar de regreso para el siguiente torneo sin ningún tipo de contratiempo la verdad es que todo salió muy bien te recuerdo viajó desde Italia hacia México para ser operado aquí en la capital del país y por otro lado vamos a hablar acerca de Víctor Guzmán quien sabemos que era regularmente convocado con la selección mexicana hasta que presentó el problema de doping y bueno pues ahí las cosas se complicaron dejó de ser llamado obviamente no es una buena imagen que quiera la selección mexicana en este momento sin embargo dentro de las canchas sigue trabajando muy bien sigue haciendo de manera correcta las cosas con los tuzos y por eso es que en este instante dice que va a estar chingando y chingando hasta que reciba una nueva convocatoria y ahora si eso es todo por el día de hoy espero que hayas disfrutado mucho de este video no olvides que puedes suscribirte aquí abajo activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos e intentamos contestarlos absolutamente todos nosotros nos vemos al ratito con el video de fichajes y rumores donde te enterarás de todo lo que se mueve en el mercado mexicano y ahora si eso es todo hasta entonces nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!